Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Cruz Aragón y estamos en esta sección de Poco Protocolar. Bienvenidos a ustedes y bienvenidos otra vez, Martín. Una vez más, acá acompañando. Nos trajiste lo que faltaba. ¿Qué nos faltaba la vez anterior? Las IPA. Excelente. No podíamos quedarnos sin ellas. Ahora, IPA, ¿qué es una IPA? ¿Qué es una IPA? Muy buena pregunta. Si hoy hablamos de IPA, destacamos más que nada o nos lleva a lo que es lúpulo. Que es, perdón, lo mencionamos en el micro anterior, si no me equivoco. En el micro anterior, exactamente. Que lo pueden buscar en cualquier momento en el canal de YouTube. Ahora, seguimos. El lúpulo, como bien dijimos en su momento, es una, se extrae de una flor, digamos, es una enredera muy alta, que crece en determinadas regiones. O sea, si bien puede crecer en el patio de mi casa, digamos, no vamos a sacar esa flor con esas esencias, con esos aceites que pretendemos. Por eso crecen en determinadas altitudes. En nuestro caso, en nuestro país, generalmente el bolsón es lo más conocido, donde hay mayores cultivos de lúpulo, de diferentes especies. Es una enredadera que puede llegar más de 4 o 5 metros. Y se obtiene un conito, que es la flor, que eso se seca y se peletiza generalmente. Con eso quedan aceites y esencias, que es lo que nos van a aportar amargor y aroma a nuestras dipas. Y me dijeron, ¿puede ser que sea algo así como pariente del cannabis? Puede ser que sea como pariente del cannabis, exactamente. Por acá la producto. Está dentro de los cannabinoides, la especie de la enredadera. Acá, no sé si alguno de los productores la tendrá clara con eso, por las dudas no vamos a indagar. No, no, preguntemos. Y si te parece, ¿vamos a probar? Sí, cómo no, dale. Ahora, vos antes, detrás de cámara, me decías algo de la historia de la IPA. De la IPA. ¿Qué significa IPA? No sé. Porque es una abreviatura. Es de Indian Pale Ale. Una Pale Ale de India. Digamos un poco que la historia comenta que tenían que llevar la Pale Ale inglesa hasta India. Pero tenían el problema que en el barco se les ponía fea. A su vez. Entonces empezaron a agregarle cada vez más lúpulo. Porque el lúpulo tiene un efecto bactericida. Ajá. Y así podían llegar a obtener la cerveza que tomaban allá en India. Pero consiguieron mayor amargor y otro sabor. Esto desde el vamos, aromáticamente, tiene un perfil distinto a las que probamos la vez pasada. Tiene un perfil completamente diferente. Estamos hablando de notas a pino, frutal, cítrico. Que depende de la especie de lúpulo que se utiliza. No es que para todas las cervezas utilizamos al mismo lúpulo. Y no solo eso, sino que en el proceso, esta es una cerveza que tiene un lúpulado posterior al que generalmente se le hace a las demás. Puede ser que por eso a veces se vea que es un poquito más costosa que las demás. Exactamente. La cantidad de lúpulo por litro que posee, o gramo por litro como se define, es bastante más elevado. Con ello conseguimos también, no sé si sentís, el aroma. Sí, se siente apenas acercas la copa a la nariz. Además, cada vez se abre un poquito más, está lo de resina, le encuentro lo cítrico como naranja. Es muy aromático. Y todos esos descriptores que estamos tirando, le hacen muy refrescante. Es una cerveza muy refrescante. Para temperaturas altas y a la vez te diría, ese amargor elevado que tiene, por ejemplo, acompaña bien lo picante. Te hace un buen, como una contra, digamos. Un maridaje, pero combate significante, lo va apagando y queda bien en boca. Excelente, me encantó. Sí, se nota que es un poquito más amarga que las demás, pero no me hace... No es agresiva. Claro. No es agresiva. No es que arrugás. No es astringente, la astringencia de eso que se nota en el fondo, en el paladar, como que queda medio rugoso el paladar, digamos. Y esto, ¿qué porcentaje de alcohol hablamos? ¿Es un poquito más alcohólica, menos que las otras? Es un intermedio de las otras que estuvimos hablando. Excelente, me encantó. Buenísimo. Ya probamos la IPA, que es de la línea de Volk. Esa se consigue siempre. Esa está dentro de nuestros estilos fijos. Excelente. A diferencia de la que vemos hoy al lado, que es un estilo especial. Nosotros elaboramos estilos especiales durante todo el año, en diferentes meses, diferentes estilos de cerveza. En este caso, Belgianipa. Belgianipa. ¿Qué miércoles Belgianipa? ¿Qué es Belgianipa? Bueno, primero que nada, destacar que es una cerveza belga. Ajá. Que está elaborada con levaduras belgas. La levadura, el microorganismo, que hablamos la otra vez. Lo que vas a sentir, característico de las belgas, son notas especiadas. Sí, se nota, puede ser como... Fruto de la fermentación de este tipo de levadura. Algo como, bueno, sí, en mi mundo de sommelier se dice eugenol, pero algo como... Puede ir por ese lado, exactamente. Algo de pimienta. Exactamente. Igualmente, se le nota el lúpulo. Exactamente. Lo que hablábamos en la anterior. Es Belgian, pero a la vez IPA. Digamos, acompañando esas notas especiadas, les hemos hecho agregados de lúpulo, como antes mencionamos, en diferentes momentos del proceso, con diferentes especies y tipos de lúpulo. Y ahora, ¿es una exclusividad estar probando esto? Porque me comentabas que esto no lo hacen siempre. Esto no lo hacemos siempre. Es más, esto es una cerveza ya de alto alcohol. Estamos hablando casi 8 grados de alcohol. Por lo tanto, las cervezas más alcohólicas suelen tomarse más en invierno, cuando la temperatura es baja. El alcohol siempre eleva un poco la temperatura del cuerpo. Me encantó. Y ahora que estamos en verano, ¿se viene algo especial? Algo seguro vamos a estar sacando, así que estén atentos que vamos a estar avisando. Y yo, por ejemplo, si me quiero comprar una... Bueno, yo recorrí Pichincha, sé que en un montón de lugares de Pichincha hay. Si no, también en alguna vinoteca amiga, ¿me puedo comprar alguna latita? Sí, claro. Si no, directamente pueden pasarse en algún momento en fábrica, ¿por qué no? Pueden pasar a conocernos y a la vez a tomar alguna cerveza. Y todo eso te lo pueden preguntar acá abajo, que dejamos el Instagram y el teléfono. Exactamente. Arroba Cerveza Volk. Y el teléfono comercial es 341-569-9509. Acá igual yo ya me lo olvidé, mucha cervecita. Pero seguramente la productora puede tomar algo de nota. Claro. Esperemos que no le pife a ningún número. Pero para nada. Bueno, te agradezco muchísimo de habernos acompañado hoy acá. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar atrás de la pantalla. Y salud, nos estamos viendo pronto. Gracias por la invitación. Salud. Gracias a vos.